Abra la puerta señora, sírvame un canelacito Bebo bonito, bebo bonito, hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, sírvame un canelacito Bebo bonito, bebo bonito, hasta quedar chumadito Abra la puerta por favor, quiero olvidar lo que es dolor Estoy chumado que caray, ya voy entrando en humor Toda la noche pasaré, junto a mi lombia con amor Con qué manía lloraré, mi soledad y mi amargo Estoy chumado que caray, ya voy entrando en humor No, 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 no Abra la puerta señora, sírvame un canelacito Bebo bonito, bebo bonito, hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, sírvame un canelacito Bebo bonito, bebo bonito, hasta quedar chumadito Abra la puerta por favor, quiero olvidar lo que es dolor Estoy chumado que caray, ya voy entrando en humor Toda la noche pasaré, junto a mi lombia con amor Toda la noche pasaré, junto a mi lombia con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargo Estoy chumado que caray, ya voy entrando en humor Toda la noche pasaré, y soy solo